Para acabar con el tema de genética molecular, vamos a ver unas nociones de mutaciones. Las mutaciones en sentido estricto es variación en el ADN. Por tanto, tenemos que diferenciar tres tipos, como vemos en pantalla. Podemos tener mutaciones cariotípicas. Un cariotipo, recordemos, que era el conjunto de los cromosomas. Por tanto, hablaremos de variación en el número de cromosomas. Variaciones cromosómicas, que serían variaciones de grandes trozos dentro de un cromosoma. Puede haber eliminación de un gran trozo, duplicación de un gran trozo. Y génicas, que serían dentro de un gen, dentro de una secuencia de nucleótidos, una variación pequeñísima que puede ser de un único nucleótido. A pesar de que los tres tipos son mutaciones, habitualmente las mutaciones verdaderas, o cuando hablamos de mutaciones en sentido general, nos solemos referir a las génicas, a la alteración de una base nitrogenada. Empezamos por las cariotípicas. Esto es un cariotipo normal de un humano. Lo hemos estudiado en otros cursos y en este curso en temas anteriores. Lo conocemos bien. Recordemos que diploides se llamaba cuando tenemos dos cromosomas de cada tipo. Esto sería la simplificación que siempre se utiliza. Y de mutaciones cariotípicas hay dos tipos, poliploidía y aneuploidía. La poliploidía sería múltiplos de 2N. Si habitualmente tenemos 2N, cuando hacemos la meiosis obtenemos gametos N. Si en uno de estos procesos no se realiza la meiosis, podríamos obtener un individuo 3N. Esto en humanos no pasa, pero sí que pasa, por ejemplo, en plantas. O en otros organismos. Organismos poliploides, que en lugar de tener 2N, pueden tener 3N, 4N o otros múltiplos. Las aneuploidías son variaciones en un cromosoma. Un caso típico es el síndrome de Down. En ese caso, en una de las parejas, en este caso estamos observando solamente la pareja 21. Durante la meiosis, en los espermatozoides, podríamos obtener cada espermatozoide con uno de los dos 21. Pero en la mujer humana, estamos hablando ahora, de la pareja 21, durante la meiosis, no se separan correctamente y cada óvulo tiene 2 cromosomas del 21. Por tanto, cuando obtenemos el huevo o cigoto del cromosoma 21, tenemos 3. Pues esto sería una aneuploidía típica. Aneeuploidía es o un cromosoma de más o un cromosoma de menos. Vamos a ver 3 casos muy conocidos. Habíamos dicho que esto es un cariótipo normal, como hemos visto antes. Este sería un cariótipo en el que vemos que en el cromosoma 21 tenemos 3. Por tanto, no tenemos 46 cromosomas, sino que tenemos 47. Bueno, esto era el síndrome de Down famoso, 3 cromosomas 21. Este es el síndrome de Down más conocido. Existen otras variantes, pero vaya, que el síndrome de Down clásico es la trisomía 21, que sería una aneuploidía en el cromosoma 21 con uno de exceso, una trisomía. Otra aneuploidía muy conocida es el síndrome de Klinefelter y lo observamos en los cromosomas sexuales, donde en lugar de tener o bien 2X o bien un X y un Y, tenemos 2X y un Y. Por tanto, también tenemos 47 cromosomas, pero la alteración la tenemos en los sexuales. Este síndrome produce hombres, pero con esterilidad y unos caracteres raros, como crecimiento de los pechos ligeramente, tiene las caderas raras, tiene rasgos femeninos. Y este es otro que también, el síndrome de Turner, también es una neoploidía en los cromosomas sexuales, pero en este caso, en lugar de tener uno de más, tenemos uno de menos. Sería X0. En lugar de tener 46 cromosomas, esta persona tiene 45. También se produce esterilidad. Es una mujer estéril con algunos rasgos raros y alteración de los carácteres sexuales secundarios. Os he puesto estos tres ejemplos para ver casos conocidos, pero evidentemente no hay que conocer ni las características de los síndromes, ni nada, con saber la diferencia entre aneuploidía y poliploidía, habría suficiente conocer algún ejemplo, síndrome de Down. Está bien saber un ejemplo, pero no hace falta saber las características de cada síndrome. Ni si es XX, bueno. Si sabemos algún ejemplo, trisomía 21 y el Klinefelter XXY, que es bastante conocido, estaría bien, pero hasta ahí. El segundo tipo de mutaciones, habíamos dicho que eran cromosómicas, son grandes cambios dentro de un cromosoma, cambios de grandes trozos dentro de un cromosoma. No varía el número de cromosomas, pero podemos tener, por ejemplo, aquí habría suficiente con saber un par de ejemplos, y un par de ejemplos podría ser la delección y la duplicación. Vemos que hay bastantes tipos. Delección sería pérdida de un trozo. Ahí desaparece un trozo. Este es el cromosoma normal y este es el cromosoma después de la mutación, de la delección. Desaparece un trozo. Esto suele ser bastante, suele ser letal. Suele morir la célula porque eliminación de un gran trozo de cromosoma significa pérdida en muchos genes y normalmente la célula ya no es viable. Duplicación sería que una zona, esto se duplica, obtiene genes extra. Esto podría ir asociado. Esto podrían ser dos cromosomas y un cromosoma podría haber perdido y haberlo ganado el otro, el cromosoma homólogo. Las duplicaciones son interesantes porque pueden producir avances evolutivos. De repente obtienes genes extra que pueden ir bien o no. Podrían ir bien. Hay ciertos avances evolutivos que se han producido por duplicaciones. Luego podría haber, repasando rápidamente, podemos ver inversiones pericéntricas, es decir, trozos que pasan de un lado del centrómero a otro. Podemos, aquí a la derecha vemos, intercambio entre cromosomas, entre cromosomas, bueno, traslocaciones, que son intercambio de fragmentos entre cromosomas, fusiones o fisiones, que son cromosomas que se unen o que se fragmentan en dos pequeños. Bien, mucho tipo. Con saber estas dos, que son bastante intuitivas, yo creo que habría bastante delección y duplicación. Es un ejemplo. Y, bueno, ver que esto se puede producir fácilmente en la fase 1 de la meiosis, en la profase 1 de la meiosis, donde se produce el entrecruzamiento, entrecruzamiento, y es fácil que, cuando nosotros lo decíamos muy fácil, se unen, se produce entrecruzamiento, se rompe, cada uno se lleva un trocito. Esto lo decíamos muy fácil. Pero en ciertas ocasiones, cuando se produce este entrecruzamiento y se separan, no se lleva cada uno un trocito exacto, sino que puede pasar que se lleven fragmentos que no toca. Aquí es donde se puede producir este tipo de mutaciones. Y ahora ya nos vamos a las mutaciones génicas. Y las mutaciones génicas, que se producen en una base nitrogenada, se producen por agentes mutagénicos, muchas veces, externos. Esto es pregunta de selectividad. Un agente mutagénico es un agente que produce alteración en una base nitrogenada. Pueden ser de dos tipos, físicos o químicos. Los físicos son radiaciones. Si recordamos las radiaciones del espectro electromagnético, vemos que existe la luz visible. Tenemos aquí centrada la luz visible, que son los colores que vemos. Sería esta franja de violeta al rojo, que no lo vemos por aquí. Sería la secuencia del arco iris. Por debajo del rojo tenemos los infrarrojos, que no los vemos. Ya no es luz visible. Sería por debajo del rojo. Por encima del rojo los ultravioletas. Bien. Por debajo del rojo de las mutaciones, de las radiaciones infrarrojas, que son infrarrojos, es el calor. Cuando acercamos la mano a un radiador y notamos calor, estamos notando la radiación infrarroja. Por debajo de estas tenemos las microondas, que son las que se utilizan en los aparatos microondas, por ejemplo. Ondas de radio, que son las que se utilizan para la radio y la televisión. Y luego ya tenemos otras radiaciones bastante más bajas. Y por encima de la luz visible, bueno, perdón, las que están por debajo de la luz visible tienen menos energía. Y al tener menos energía, menos frecuencia, no tienen capacidad mutagénica. Todas las radiaciones mutagénicas están por encima del espectro visible. Es decir, tienen más frecuencia, más energía que la radiación visible. Tenemos la que está inmediatamente por encima, que es la ultravioleta. Por encima de esta están los rayos X y por encima están radiaciones nucleares como los rayos gamma de las reacciones nucleares. No hay que saber esto que estoy diciendo, no hay que saberlo, pero vamos, que cuando nos preguntan agentes mutagénicos, los agentes mutagénicos físicos son este conjunto de aquí. Son radiaciones del espectro electromagnético que están por encima del visible. Son radiaciones ionizantes. Estas son las que pueden producir cáncer. Las radiaciones no ionizantes no pueden producir cáncer, por poner un ejemplo, porque el cáncer, bueno, cáncer debido a mutación por estos agentes. De aquí el mito este de que si los microondas pueden producir cáncer, los microondas utilizan unas ondas que están por debajo del visible y por tanto no son ionizantes. Bueno, si hubiese un problema en un microondas te podría producir una quemadura, te podría producir algún tipo de efecto físico, pero cáncer no. Si metes la cabeza dentro de un microondas se te cocinará el cerebro pero no se te producirá un cáncer. Entonces, habíamos dicho agentes mutagénicos físicos tenemos, por ejemplo, las radiaciones ultravioletas, tenemos los rayos X con los que se hacen las radiografías y las radiaciones gamma más las partículas alfa y beta que son las alfa, beta y gamma serían partes de la radioactividad y la peligrosidad de tanto centrales nucleares como bombas nucleares, etc. Y dentro de agentes químicos pues tenemos muchísimos. Vamos a nombrar a continuación los nitritos pero ¿qué deciros? Pues podríamos hablar de los muchísimos que lleva el tabaco. El tabaco, el humo del tabaco contiene algunos miles de compuestos de los cuales un grupo considerable, unos 50 son mutagénicos es decir, son agentes que producen mutaciones y que pueden producir cáncer. Esto es una cosa que sabemos pero que es un ejemplo muy bueno la actividad mutagénica de gran cantidad de los compuestos que lleva el tabaco. Vamos a ver un par de ejemplos de sustitución de un nucleótido por otro. Estamos hablando de mutaciones génicas y en este caso el primer ejemplo es que la adenina por ciertos factores externos puede convertirse en una adenina rara que se llama adenina formatoimino. Esta adenina formatoimino como vemos en la imagen podrá crear puentes de hidrógeno en lugar de con una timina con una citosina por la alteración que le ocurre a la base nitrogenada. En este ejemplo vemos un ADN en el que se produce esta mutación esta alteración de una base nitrogenada de la adenina esto representa la adenina formatoimino y aquí lo que vemos es el momento de la duplicación se abre la cadena y de cada una de las cadenas se creará una cadena complementaria la duplicación en la base en la cadena de abajo queda como la original porque a partir de la T se creará una A pero en la duplicación en la cadena de arriba a partir de una A se creará una C que es el error posteriormente esto se se reparará bueno tenemos un sistema de reparación no lo comenté en el momento que hablábamos de la duplicación tenemos un sistema de reparación del ADN en busca de errores si la reparación ocurriera aquí antes de la replicación de la duplicación se eliminaría esta base y se sustituiría por la base correcta en el momento de la duplicación ya se ha producido el error y al eliminar la base cuando se pone la supuesta base correcta lo que se está poniendo es una base complementaria a la C por lo que se incluiría un error otro ejemplo de alteración esto no hay que saberlo estos ejemplos no hay que saberlo son ejemplos dos ejemplos el otro es que por efecto del ácido nitroso la citosina la base nitrogenada nitosina se convierte en uracilo entonces tenemos un ADN como antes un ADN original y a partir de bueno y debido a un agente externo que en este caso es químico y es el ácido nitroso la citosina se nos convierte en uracilo si ocurre la reparación del ADN aquí se repara la mutación y no ocurre nada si ocurre la duplicación tenemos una cadena de las dos será como la original y una cadena de las dos será alterada porque vemos que el uracilo ha dado como cadena complementaria una adenina y cuando se repare lo que se hará se da a eliminarse el uracilo y poner una timina que se supone que es la base correcta y vemos que se ha introducido aquí una mutación ahora lo que vamos a ver es las consecuencias que tienen estas alteraciones en el ADN aparte de la del cambio de un nucleótido por otro como hemos visto vamos a ver ejemplos de eliminación de un nucleótido o adición de un nucleótido tenemos tres casos el primer ejemplo que es el que hemos visto con la con la adenina imino o con la citosina cambiada por el ácido nitroso lo que ocurre es una alteración un cambio de una base nitrogenada por otra si esto es el ADN original este de aquí arriba y bueno recordad cadena molde y cadena codificante la cadena molde es a partir de la que se crearía el ARN y por tanto la proteína y aquí lo que tenemos es nos han puesto aquí abajo los aminoácidos que se crearían a partir de este mensaje original por tanto a partir de ATG se forma la tirosina a partir de GGC prolina etcétera estos cuatro aminoácidos como ejemplo de acuerdo si se produce una alteración de un nucleótido que ocurriría pues podrían ocurrir tres cosas esto lo veremos en un ejercicio de de las PAU que nos ponen los tres ejemplos pero vaya las tres cosas sería esta que si vemos a que corresponde ACG veremos que el ARN sería TGC y si nos vamos a la tabla de a la tabla del código genético veríamos que ya no corresponde a tirosina y que corresponde a cisteína podría ocurrir esto podría ocurrir el cambio de un nucleótido pero vemos perdón el cambio el cambio de un aminoácido pero vemos que los otros tres quedan igual también podría ocurrir que casualmente al cambiar un único nucleótido continuara dando tirosina por tanto no habría ningún ningún cambio y podría ocurrir que al cambiar el nucleótido diera un nucleótido de parada y ya no se creara la proteína a partir de ahí que sería muy grave entonces cambio de una única base nitrogenada un único nucleótido lo que ocurre es lo que puede ocurrir es o que cambie el aminoácido o que se quede el mismo aminoácido o que se produzca una parada de la replicación que sería lo más grave de las tres cosas si se queda el mismo aminoácido ni se ha enterado la célula esa mutación sería neutra no tendría trascendencia si cambia un aminoácido por otro podría continuar funcionando la célula porque igual ese aminoácido no era clave entonces el cambio de un aminoácido por otro podría no tener consecuencias o no también podría tener consecuencias positivas ahora lo que sí que suele ser grave es si por casualidad se produce un paro en la el código del codón de stop que eso sí que tendría las consecuencias que a partir de ahí la proteína no se sintetizaría y por tanto quedaría una cadena polipeptídica corta y que seguramente no funcionaría y sería una mutación letal en caso de que esa proteína fuera letal claro sería una mutación a la que se inhabilitaría esa proteína vamos a ver el siguiente caso sería la supresión de un nucleótido aquí tenemos este nucleótido esta pareja de nucleótidos y si se suprime todos todos los otros quedan desplazados hacia la izquierda por lo tanto este triplete daba tirosina vemos que ahora da otro claro pero es que los siguientes también quedan alterados porque como han quedado todas las letras corridas hacia la izquierda todos a partir de ahí quedarán alterados depende del punto de la proteína si fuera hacia el final podría tener unas consecuencias X pero si es hacia el centro de la cadena polipeptídica claro alterar todos los siguientes aminoácidos darían una proteína inviable y sería un problema lo mismo ocurre con la intercalación de un nucleótido exactamente lo mismo si se intercala un nucleótido aquí vemos que se ha intercalado este par este este nucleótido esta pareja de nucleótidos ocurre lo mismo a partir de ahí hacia la derecha todos los todos los tripletes son diferentes y por tanto todos los aminoácidos o en este caso ha dado la casualidad que la que la prolina era igual pero que depende del punto pues dará todos los aminoácidos diferentes bien vuelvo a esta a esta este ejemplo de la alteración de una base porque ahora vamos a ver las consecuencias de las mutaciones en las PAO de vez en cuando nos preguntan qué consecuencias puede tener una mutación una mutación en general hablando de cualquier tipo de mutación sea cariotípica sea cromosómica si si lo que se produce es una mutación letal pues eso puede producir la muerte si la alteración produce un un problema en la replicación en la en la mitosis se puede producir en el control de la mitosis se podría producir un cáncer segundo problema primero que sea mortal mortal para la célula si es una célula cualquiera muere y ya está este problema sería menor cuando una mutación es mortal nosotros pensamos pues podría ser que que problema que sea mortal bueno si es mortal en una célula se muere esa célula y ya está y no hay más consecuencias si si no es mortal pero altera la 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 duplicación de las células no del ADN de las células la mitosis esto puede producir el control de la de la reproducción celular puede producir el cáncer bien segundo problema luego podría producir ni una cosa ni otra una mutación podría producir casi esto casi es la imagen más intuitiva que tenemos una malformación una mutación podría producir una malformación bien también y ahora si le ponemos comillas a la malformación una malformación es una cosa diferente una cosa diferente en un organismo podría resultar beneficiosa porque una cosa diferente porque tiene que resultar perjudicial podría resultar favorable voy a hacer una puntualización aquí es clave que pensemos donde se produce la mutación de hecho hay una pregunta alguna pregunta de la SPAO que nos preguntan esto si por ejemplo en mí se me produce una mutación en una célula de piel esto qué consecuencias podría tener que esa célula muriera en caso que la mutación fuera letal que esa célula se convertiera en tumoral como hemos dicho en caso de que la mutación creara un problema de control y imaginaros que esta mutación fuera de esas que yo digo que diera unos carácteres raros como estamos hablando de una célula de piel que no va a producir hijos esta mutación por más beneficiosa que pudiera ser teóricamente al producirse en una célula de piel o de piel o de hígado o de lo que sea no produciría consecuencias en la descendencia sólo producen consecuencias en la descendencia las mutaciones que se producen en los gametos ahí sí si se produce una mutación en un gameto es decir un óvulo o un espermatozoide sufre una mutación esto lo pueden lo heredan los hijos esta mutación por tanto cuando existe problemas yo que sé problemas nucleares por ejemplo cuando hay una catástrofe nuclear Chernobyl por decir algo que está ahora de moda por una serie de la tele cuando se produce una catástrofe o Fukushima con lo del tsunami de Japón cuando se produce una catástrofe nuclear a la gente la gente que está sometida a gran radiación o se le produce un cáncer bueno habrá células que morirán pues quemaduras y demás se produciría de manera puntual muerte celular por otro lado se podrían producir cánceres y por otro lado la radiación a la que están sometidos los gametos hace que puedan salir hijos con malformaciones con mutaciones es decir los óvulos y espermatozoides sometidos a esta radiación son los que sufren este son los que pueden producir consecuencias en la en la descendencia por tanto si nos preguntan algún tema de células somáticas y gametos diremos que sólo puede tener consecuencias las mutaciones que se producen en gametos mutaciones que se producen en células somáticas no pueden tener consecuencias consecuencias en la descendencia y qué consecuencias puede tener qué consecuencias positivas podría tener una mutación negativas ya lo sabemos una malformación bien y positivas pues la evolución la evolución según explicó Darwin se basaba en en dos principios que los individuos son variados los descendientes de una población son variados y luego algunos de ellos como son diferentes algunos sobreviven mejor y tienen más hijos y ya está y aquí estos son los dos principios que rigen la mutación la la evolución individuos descendientes variados Darwin dijo descendientes variados sabemos que cuando tenemos hijos son diferentes si es una especie que tiene muchos hijos pues pueden ser bastante diferentes entonces entre esa diferencia él propuso que algunos sobrevivirían mejor y otros sobrevivirían peor o morirían por tanto los los que sobrevivían mejor eran los que tenían más hijos y sus genes eran los que pasaban a las siguientes generaciones posteriormente estudios posteriores o conocimientos posteriores de las mutaciones concretamente se añadió no se cambió el concepto de Darwin de la mutación de la evolución sino sino que se añadió un detalle los descendientes son variados pero las mutaciones los pueden hacer mucho más variados es decir se añadió las mutaciones es decir la población es variada y las mutaciones la pueden hacer super variada y entre esta variedad algunos sobrevivirán mejor y son los que tienen más hijos bueno no he dicho que Darwin le llamó a esto la selección natural la selección natural es la supervivencia mejor de algunos de los individuos de la especie y no hay ningún mecanismo la selección natural no es un mecanismo mágico que selecciona unos frente a otros no hay individuos variados y algunos casualmente sobrevivirán mejor vamos a ver un vídeo que si sois alumnos míos vimos en cuarto que dura poquísimo y que explica muy bien esto da una idea clarísima de la evolución hola a todos y bienvenidos a ciencia express en nuestro planeta hay probablemente millones de especies de seres vivos una variedad enorme así que no es raro que la gente empezara a plantearse por qué había tantas especies distintas hoy en día cualquier biólogo te dirá que es gracias a la evolución pero ¿cómo puede un animal transformarse en otro? bueno vayamos con un ejemplo os presento a la familia conejo bien ahora pongámoslos en un entorno ¿qué? no este no esto no es realista ahora sí lo siento señor conejito la naturaleza es dura en este ambiente la familia conejo se enfrenta a unas condiciones a las que no está preparada soportar temperaturas muy frías y compartir territorio con unos amigos muy hambrientos pero no está todo perdido si papá y mamá hacen ah cosas de conejos aparecerá una camada de conejitos los hijos suelen parecerse a los padres por lo que es de esperar que estos conejitos tengan algunos de sus rasgos pero a veces las crías nacen con algunos rasgos extra que no tenían sus padres mutaciones tal vez sea algo como unas orejas más cortas una mayor rapidez o un color de pelaje más claro aunque la verdad es que pueden acabar siendo enfermedades mortales oh vaya seamos realistas muchas de estas crías morirán por el frío por enfermedades o por sus depredadores pero eh fíjate es el conejo de la piel más clara parece que es más difícil distinguirlo en la nieve aquí hay algo importante no suele ser el más fuerte el que suele sobrevivir sino que es el que mejor adaptado está a su medio tal vez seas más rápido que tus depredadores o resistas mejor los parásitos o simplemente sepas pasar desapercibido eso supone que puedes sobrevivir más tiempo y tener más tiempo entre otras cosas supone más probabilidades de tener tus propios conejitos a esta selección del mejor adaptado se la llama selección natural y aquí está la gracia pues tus hijos puede que hereden algunos de tus rasgos esos rasgos que te han permitido sobrevivir cuando combinas estas dos ideas las mutaciones que tiene la descendencia más la selección natural obtenemos el escenario perfecto adivinas qué pasará los conejos con los peores rasgos acabarán reproduciéndose menos por lo que cada vez hay menos conejos con esos rasgos sin embargo los conejos de piel clara tienen ventaja y se reproducen mucho más que el resto así que es solo cuestión de tiempo que todos o casi todos los conejos acaben siendo de piel clara pero esto es un ciclo sin fin de repente aparecerá un conejito con la piel más gruesa lo que le permite guardar mejor el calor como esto es una ventaja frente a los otros acabará reproduciéndose y su descendencia también con mayor probabilidad que el resto hasta que solo haya conejos de piel gruesa ahora si fuera posible cruzar a este último conejo con el que había al principio observarías que no hay reproducción o que la cría no es fértil una especie de conejo ha surgido a partir de otra especie de conejo evolución ah y si estás esperando que digamos que el hombre proceda de un mono como los que ves en el zoo lo siento pero no es del todo cierto los seres humanos los monos del zoo y otros simios descendemos de un mono que existió hace millones de años los monos del zoo son en realidad unos primos cercanos bien y con este fenómeno el vídeo de evolución del programa órbita laica es un programa de divulgación científica vamos a dar por concluido el tema de la genética molecular haremos un último vídeo de repaso de las preguntas de las PAU pero la parte de teoría la dejamos aquí de las PAU 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 de las PAU